Estamos aquí en Flash y vamos a crear una animación de unas imágenes que pasen automáticamente en un periodo de tiempo determinado. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo. Ya lo vemos aquí en esta ventana. Podríamos abrir unos archivos recientes, pero ahora lo que queremos es crear un documento nuevo. Entonces vamos a crear un documento en ActionScript 3. ActionScript 3 es el lenguaje de programación que utiliza este software que es Adobe Flash. Entonces este es nuestro entorno de trabajo. Aquí arriba tenemos nuestra barra de menú. Aquí tenemos nuestro tiempo, nuestra línea de tiempo que es donde van a estar nuestros frames que son estos. Y ambos extremos. Aquí tenemos ventana de la apariencia de color, de los objetos, la muestra de color. Tenemos distintas opciones. Y de este lado tenemos las propiedades del documento. Por ejemplo, en estas propiedades tenemos aquí frame por segundo. Eso es cuántas rayitas de estas son fotogramas. Cuántos fotogramas van a pasar en el periodo de tiempo de un segundo. Aquí lo tenemos que 24. Claro, eso lo podríamos cambiar. Por ejemplo, podríamos poner que sea 12. Entonces, 12 fotogramas representaría un segundo. Ahora mismo, bueno, lo vamos a dejar en 12 esta vez. También tenemos el tamaño en píxeles. Aquí tenemos 550 por 400. Pero eso podríamos cambiarlo. Podríamos poner aquí 640 por 480. Es una medida, un estándar. Y tendríamos aquí ya nuestro tamaño. Aquí, ese es el porcentaje que está nuestra mesa de trabajo, nuestra área de trabajo. Yo lo voy a poner, ajustar la ventana, así, si siempre voy a tener visible el tamaño del área, ¿no? Lo voy a trabajar. Por ejemplo, si me muevo hacia abajo, hacia arriba, se me va a ampliar automáticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra primera imagen. Y tenemos aquí los ledger. En el primer ledger, voy a ponerle imagen 1. O si fuera un menú, pondría, no sé yo, imagen, el menú 1, por ejemplo. O modelo 1, o modelo 1, dependiendo del proyecto que queramos. Entonces, luego le voy a dar importar al escenario. Y voy a tomar una de estas imágenes para el ejemplo y la voy a colocar acá. En mi baja de herramienta, tengo la herramienta de selección, la herramienta de selección directa, ¿no? Y voy a tomar la herramienta de transformar para ajustar mi tamaño. Y lo voy a poner. Voy a poner aquí para que me crezca. Este punto que está en el centro representa que va a crecer. A proporcional al centro. Ahora vamos a poner que ese punto esté aquí y sea fijo. Y así solo me crezca de esta forma, ¿no? Entonces, ya tengo mi primer imagen. Que la tengo acá situada. Y la voy a convertir en un símbolo. Clic derecho y le doy convertir en un símbolo. Me sale esta opción y le digo que va a ser un gráfico. Ese símbolo. Entonces le voy a poner imagen 01. Y le voy a dar aceptar. Luego que ya cree mi gráfico. Entonces, voy a querer que mi animación dure. De medio segundo. Y voy a crear ahí. Un fotograma. Insertamos un fotograma más. Y si vemos, ya se amplió el tiempo que dura mi imagen. Por ejemplo, vamos a darle una preview. Vamos a darle un preview. Entonces le damos en control enter para visualizar. Y visualizamos nuestra imagen. Aquí está. No hay ningún tipo de animación. Simplemente está estática. Porque no le hemos dado ningún tipo de animación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que quiero que en esos 30 segundos. Mi imagen vaya apareciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero que voy a hacer es crear una interpolación de movimiento, ¿no? Y acá sitúo ese punto rojo que representa en donde estoy situado en ese momento, en el primer frame. Entonces, lo que hacemos es que en el primer frame, aquí, damos un clic primero fuera para quitar la selección. Y luego seleccionamos para que nos salga la opción esta, acá, de efecto de color. Entonces, en efecto de color, vamos a seleccionar alfa. Y aquí, ya puedo cambiar la transparencia de mi imagen. En este caso lo voy a poner en cero y luego voy a colocar aquí, a colocarme en esta posición y selecciono de nuevo mi imagen. Y la voy a poner en 100. Luego que haga esto, ¿ven cómo se me activa aquí en un T-Frame? Este punto negro que me indica que es un fotograma clave o que hay algún tipo de cambio en esa posición. Veamos, si lo paso, ¿ven cómo va cambiando? Vamos a darle un preview. Y aquí, vemos como aparece. Ahora, aparece muy rápido. Entonces, vamos a hacer lo que sea en un segundo, o sea, 12 fotogramas. Entonces, simplemente arrastramos nuestro keyframe y lo movemos hasta el 12. Cuando vamos, ahora mi animación va a ser un poquito más lenta. ¿Ven cómo pasa? Ok. Entonces, ahora yo lo que quiero es que esa imagen me dure aproximadamente, vamos a agregarle otro frame que parece, ¿no? Agregarle otro frame aquí, para que esté en 12 justo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ahora que se quede estático esta imagen por un intervalo, por un periodo de tiempo de cuánto, de cuántos segundos, 5 segundos, no, vamos a ponerlo 3 segundos. Entonces, quedamos que esto iba a tener 12 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, 3 segundos serían 36 fotogramas. Y ya tenemos 12 aquí, entonces tendríamos que sumarle a esos 36, 12 serían 48. Y vamos al fotograma número 48, e insertamos un fotograma. Y ya, eso nos va a indicar que va a durar ese periodo de tiempo. Cuando le damos Control Enter para previsualizar, se va a durar aproximadamente 3 segundos y va a cambiar de nuevo a la otra imagen. Como no tenemos otra animación, ella lo que hace es que vuelve de nuevo a la animación inicial. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a crear nuestra siguiente animación. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo layer. Y aquí vamos a agregar un fotograma clave en blanco. Para indicar que ahí es que vamos a colocar nuestra imagen, nuestra segunda imagen. Que de hecho no la vamos a poner ahí. Y la vamos a poner... Vamos a moverla en... Acá. En el 55. Porque aquí vamos a poner... Vamos a indicar aquí que esto es un fotograma clave. Insertar fotograma clave. Y le vamos a decir que de todo. Y luego acá vamos a insertar fotograma. Y en ese momento yo voy a querer que mi imagen salga del... De acá, ¿no? Que mi imagen salga. Entonces, ya ven como me creo la animación. Si lo pasamos, vemos que ya se va a mover. Entonces, en este punto aquí vamos a insertar la imagen 2. Volvemos a archivo. Le vamos a dar importar. Importar al escenario. Y vamos a elegir nuestra segunda imagen. Esta me parece... Me parece bien. Vamos a elegir esta. Y luego vamos a ubicarla en la posición que la queremos. Aquí la vamos a ir colocando. Y la vamos a colocar acá. Y acá. Que fue la posición prácticamente que... Pusimos... En... En nuestra... Animación, ¿no? Vamos a ver. Va a hacer esto. Y se va a mover. Ah, pero esto lo vamos a dejar acá. De nuevo, porque quiero que... La animación... Eh... Inicien y terminen en el mismo punto. Vamos a crear... Otra interpolación de movimiento. Y... Aquí le vamos a dar... Insertar fotograma clave de posición. Eh... Nos vamos a poner... Insertar fotograma clave de todo. Así puedo hacer cualquier cambio. En el momento que quiera. Y... En el primer... Frame... De mi animación. Lo voy a mover... Hacia la derecha. Y me va a crear la animación. Entonces... Fíjense... Que ahora cuando lo pase... Ambas animaciones... Van a empezar... En el mismo momento. Vamos a ver. Se quita de una vez... Porque... Terminando... Le hemos agregado más nada. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que le vamos a agregar... Los mismos... 36 frames... Acá... Para darle... 30 segundos de duración. Entonces... 36... Más... 55... Son... 91. Entonces... En el... Frame 91... Vamos a agregar... Otro fotograma. Y ahora... Le damos a Enter... Me durará... Ese intervalo de tiempo. Claro... Se nos quedó un paso... Que esto... Habría que convertirlo... En un símbolo. Convertir en símbolo. Ya lo convertimos en un símbolo. Y este aquí es el símbolo Uno le vamos a dar a editar Vamos a darle propiedades Propiedades Vamos a darle Que es un gráfico Y vamos a darle Imagen 02 Aceptamos y ya Y ya tenemos Nuestro símbolo Creado ahí No lo habíamos creado Siempre es bueno crear Los símbolos Entonces ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a volver aquí Y vamos a agregar Vamos a agregar aquí Aquí un frame Insertar fotograma clave de todo Aquí le vamos a dar Insertar un fotograma Y Vamos a moverlo fuera también Y ya tenemos creada Nuestra Nuestra transición Para crear nuestra tercera imagen Y nuestra tercera imagen Lo mismo Vamos a cambiar este Layer Y vamos a ponerle Imagen 02 Para tener Identificado Y organizado Nuestras leyes Entonces Creamos un nuevo layer Ponemos Imagen 03 Imagen 03 Y Insertamos un fotograma clave En blanco acá Para que cuando importemos Nuestra nueva imagen Esta aparezca En este punto Y no tener entonces Que moverlo Porque si no No aparecería Acá en el primer frame Entonces Ya para que no aparezca En el frame 91 Colocamos nuestro fotograma clave En este punto Vamos a archivo Importar Y le damos Importar al escenario Y elegimos Nuestra tercera imagen Abrimos Y lo mismo Vamos a convertirlo En un símbolo Primero Para que no se nos vaya a olvidar Y le ponemos Imagen 03 Tipo de símbolo Es gráfico Le damos OK Entonces Adecuamos Nuestra dos tamaños Y nuestra posición Interpolación ¿No? Y lo colocamos Acá Creamos Nuestra Interpolación De movimiento Y acá Al final Le insertamos Un fotograma Clave De todo De todo En el primer fotograma Clave Simplemente Lo movemos Hacia la derecha En el primer fotograma Veamos Como se anima Vamos a ver Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestro previo O sea Nuestra primera imagen Dura tres segundos Pasa a la siguiente Dura tres segundos Dos Y pasa a la tercera O sea Vamos a ponerle a la tercera Que también nos dure Tres segundos Y le sumamos A estos frames Treinta y seis Fremes Más Entonces Noventa y cinco Y treinta y seis Son Ciento Treinta y un Fremes A ver Ciento treinta y un Fremes Y aquí insertamos Fotograma Clave Eh A ver Y le damos Controle Bien La tercera Y Exacto Podemos crear otra animación más para que salga O simplemente dejarla así Pero vamos para que vea una sensación de Término ¿No? Vamos a insertar Fotograma Clave De todo Y aquí le vamos a insertar Un fotograma Y en este punto Vamos a Efecto de color Y le vamos a dar un Alpha Perdón Y lo vamos a poner en Cero Y ya vamos a tener Que Nuestro último Fremes va a tener la animación De una disolvencia igual que nuestro primer Fremes Exacto Ahora Que pasa Si nosotros queremos No se Sustituir No se Como aquí A ver Hay un error Vamos a ponerlo Aquí en cien No Y aquí en cero Exacto Exacto Ahora sí Pero que pasa Si nosotros queremos Sustituir Algunas de esas Imágenes Y no queremos Entonces Hacer la animación Pues simple Tenemos aquí Los tres Símbolos Entonces Simplemente Vamos A uno de ellos Por ejemplo Aquí tenemos Nuestras imágenes Están prácticamente Las dos últimas De pie Y hay una sentada Entonces Vamos a buscar una imagen Que esté también de pie Y vamos a eliminar La que Está parada Entonces Le damos un key derecho Vamos a propiedades Y en propiedades Acá Le damos Editar Ella Nos Abre Nuestra imagen ¿No? Y Perdón A ver que hice Acá Ok Vamos a ver algo Vamos a ver algo Vamos a darle un preview Que nos aparecen nuestras imágenes Todo bien Ok Entonces Lo que vamos a hacer En la Imagen 1 Vamos a propiedades Le damos Editar Y aquí En editar Nos vamos a Visualizar Visualizamos Nuestra imagen Para que quede Al mismo tamaño Y en la misma posición Yo voy a ir ahora A ver Y voy a traer Nuestra regla Y En nuestra regla Yo voy A sacar unas líneas guías Desde la regla Y la voy a colocar Y la voy a colocar Por ejemplo En el alto Y que el ancho Me lo doy de un modo Proporcional Selecciono mi imagen La borro Así Lo voy a colocar Y lo voy a colocar Le pongo Para que me sirve De guía También Esto El ancho Aquí Entonces Borro la imagen Y voy a edición IMPORTAR Al escenario Y busco otra imagen que esté de pie por ejemplo voy a poner esta y voy a colocarla acá y voy a moverle el punto del pivote entonces lo voy a mover acá y listo no lo voy a centrar sino lo voy a poner en la esquina porque si recuerdan estaba situado justo al borde de la página cuando vuelva al escenario y le dé al preview ella automáticamente me va a modificar como ven aquí mi primera imagen que ha sido cambiada y me va a hacer la animación con esa imagen entonces si podemos modificar nuestras animen nuestra animación sin la necesidad de volver a repetir los mismos pasos bueno espero que esto les sirva de ayuda y ha sido todo así que pasen buenas y no lo voy a hacer así que no lo voy a hacer